Mejora tu estilo de juego dentro y fuera del campo con StarBuild de WeatherTech. Miremos más de cerca. StarBuild es donde la moda se encuentra con la funcionalidad. Disponible en 14 colores, por lo que hay uno para cada personalidad. Y es totalmente recortable para adaptarse a niños y adultos hasta 48 pulgadas. Fabricado orgullosamente en los Estados Unidos con un material duradero, StarBuild es resistente al agua, no se deshilacha, ondula, estira ni desgasta en la hebilla. StarBuild está hecho sin metal, por lo que puede pasar por la seguridad del aeropuerto o la arena sin la molestia de tener que desabrocharlo. Además, con hebillas intercambiables puedes mezclar y combinar colores para obtener un accesorio personalizado y moderno.